Buenas, ¿qué tal? Soy Vicente Alfonso, llevo siglos sin subir vídeos, creo que el último fue hace un año sobre fotografía, madre mía. Bueno, el tema es que está todo súper bien hoy en día para hacer vídeos, a la gente le gusta ya más ver vídeos que casi leer entradas en blogs y últimamente con este tema de facilidades y de software que sale para grabar, para lo otro, de las facilidades que hay para conectar ya las cámaras de todo tipo, reflex o no, y compartir vídeos en directo, hacer streaming y todo esto, he dicho, oye, todos estos años que llevo en la fotografía y mira que se lleva haciendo tiempo el tema de los directos, nunca he hecho ninguno y me ha apetecido ahora, no sé, no tengo ni idea por qué, creo que por lo que comentaba eso de las facilidades y todo esto, pero bueno, hacer un vídeo en directo está ahora mismo muy fácil en grabar en directo en YouTube con el chat que tiene para que la gente pueda escribir y preguntar y demás, digo, oye, ¿por qué no hago un directo esta semana en YouTube que la gente consulte y pregunte todo lo relacionado con fotografía, las dudas que tengan, nunca sabe uno lo que puede surgir, las ideas que pueden salir y viene bien para refrescar yo también ciertas cosas que hice antes y quizás no he vuelto a hacer por simplemente dejadez o simplemente cuestiones que a veces hace que la gente se atranque mucho en algo y a lo mejor es mejor borrón y cuenta nueva y seguir por otro lado, no lo sé, hay mil cosas en la fotografía, en todos estos años que ya son 10 años como profesional me ha pasado de todo, ¿no? El camino al final nunca es recto, siempre vas, no sé cómo, te vas al final haciendo el camino, pero para nada va en línea recta, nunca sabes dónde vas a acabar y bueno, creo que mi experiencia os puede seguramente ayudar para solventar algunas pequeñas dudas que podáis tener o no tengo ni idea para qué pero seguramente pueda seros de utilidad. Así que nada, en el día de hoy me voy a plantear a ver la fecha que pongo en esta semana la hora también, yo creo que será por la tarde, a eso de las 8 de la tarde, una cosa así y hoy lo escribiré en mi blog, fotoaprendiz.com creo que la mayoría sabéis bien, conocéis bien ese blog, aunque lo tenga un poquito dejado y nada, os publico en breve ahí la fecha y espero veros a todos ahí consultando y que sea un chat chulo, agradable y con mucha gente, ¿vale? Venga, nos vemos. ¡Chao!